Buenas noches a todos. Voy a hacer un vídeo a un suscriptor que me lo ha pedido. No voy a decir el nombre aquí porque quiero que sea algo un poquito confidencial. Y me lo ha pedido y bueno, voy a hacer el vídeo de cómo tengo mi expositor de coches actualmente. Vamos a ir por Valdas, ¿vale? Bueno, aquí tengo mi colección de ID's en este bloque, ¿vale? Los coches sueltos que tengo. El patito de goma florecente, que me gustan los coches florecentes. El STH del básico, el otro STH del básico, mi ID, un STH, otro STH, otro STH, un TH, el barquito, uno de los ID's de este año. Aquí tengo todos mis ID's que tengo de este año. ¿Vale? Aquí los tengo todos. El primer TH que salió de Barbie. Mi pequeña colección actual de Halloween. Bien, esta balda ya está. Subimos para aquí arriba. Este TH que es uno de los que hasta ahora más me gustan. El coche fantástico. Los Lamborghini. Los coches de Fast to Furious. De momento los que más me gustan de la saca esta de cinco coches. De los pack. El Batman Kruger. Batman STH. Del 2016. Este Batman Halloween. Morado. La saga Fast to Furious. Aquí los tengo todos. Los cinco. La caja no la tengo. Pero con los coches, la verdad, que me conformo. Me salieron a muy buen precio. El de Batman. Uno de los pack de Batman que hasta ahora más me gustan por esta pieza. Los de la película de Speed Racer. ¿Vale? Los dos protagonistas. Mi colección de Amilbo. Ahí están mis consolas. Este de Mario Kart. De la bala. El Bullet Bill. La jirafita de el Toys R Us. Que es este de aquí. Que tenemos aquí. Volvemos aquí. Aquí tengo mi colección de coches sueltos que tengo. De los que más me suelen gustar. Está un poquito juntos, pues hay muchos. Este que es de 660 piezas. Este Batman Convención. Mi colección de ID. La primera edición que salieron. El Batman metalizado. Este es el ZAMAC. Que por fin lo conseguí. El Bugatti ZAMAC. El Cazafantasmas. Sigo con mi colección de Batman. Aquí. El negro. El verde. El rosa. El rojo. El cromado. Subo para arriba. El coche este de Rerazer. De Nanko. El juego. Mi cochecito que encontré. Mi Super Trucer Hand de este año. Aquí está. La verdad que es una joyita. Y lo tengo aquí. Muy, muy guapo. Mi BMW M3. Que por fin ya lo tengo. Guapísimo. Mi camión fluorescente. Que es una pasada. Voy a apagar la luz para que lo vean. A ver. No. Ahora no se ve. Ahora no se ve. Ahora no se ve. Habría que encenderlo. De todas maneras tengo un vídeo en el canal donde sale. El Volkswagen Jetta. El Mercedes Benverde. El Lamborghini rojo. Mi colección de... De Real Riders. Ahí los tenemos. Los Batsum. Este que es una pasada. Las furgonetitas. Y ya está. Pues este es mi... Mi pequeño expositor. Expositor donde pongo lo que más me gusta. Y realmente pondría más coches. Pero como no tengo sitio para ponerlos. No tengo más estantería. Pues no los pongo. ¿Vale? Bueno, pues nada. Este vídeo se lo dedico a mi amigo. Él sabe quién es. Y... Como me había pedido. Y pues aquí lo tiene. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues nos vemos en el próximo vídeo programa. Que haga. Hasta pronto, chicos. Adiós. Adiós.